Bienvenidos amigos a este nuevo video en el canal donde vamos a estar hablando acerca de las diferentes versiones que existen del personaje de Kylo Ren Para eso vamos a estar hablando justamente de las que tenemos aquí en detalle para el video de hoy Comenzando con esta de 5 puntos de articulación Donde obviamente nos encontramos que si bien tiene pobres articulaciones El esculpido dentro de todo está bastante bueno Debo decir que salieron varios ejemplares con distintas poses de este personaje En 5 puntos de articulación para lo que fue The Force Awakens Episodio 7 Y esta es bastante interesante de hecho la razón por la cual decidí comprarlas Porque venían en un pack múltiple junto a otros personajes del lado oscuro Como están viendo aquí en pantalla Pero era en realidad una figura originaria de un pack individual The Force Awakens Donde podemos ver que a esta se le puede quitar la capucha No todos los ejemplares de 5 puntos de articulación tenían este detalle que pudieras quitarle la capucha Diferente a la versión articulada que salió para Black Series Como esta que estamos viendo acá que después se repaquetizó para lo que fue la Vintage Collection La verdad que esta figura en las dos versiones que existe No viene con una capucha removible O sea que no podemos dejar justamente el casco al descubierto Como si pasa en esta figura de 5 puntos de articulación Son exactamente un diseño muy similar La misma inspiración de la misma película Pero como les digo la capucha está unida al casco De hecho el casco parece casi una máscara pegada a la capucha Entonces al quitarlo únicamente quitaríamos las dos piezas Entonces es un detalle bastante incómodo Sobre todo si estamos hablando que esta figura tendría que ser de mejor calidad que esta otra Pero bueno, dejando esto de lado La verdad que dentro de todo la figura de 5 puntos de articulación Está muy bien pintada Si bien el pintado de Kylo Ren es simple Pero vemos que claramente a compararla con una figura articulada Estaban muy a la altura una de la otra Por ahí es donde se vería un detalle bastante interesante de cambio en el esculpido Sería justamente en lo que sería el torso Y obviamente las piernas de este que tiene más articulaciones Nos permite justamente con estos detalles de tela Ver un poco debajo de la túnica Para encontrarnos como estos detalles de plástico blando Que perfectamente se pueden mover para que no perjudique para nada Los movimientos de la articulación ¿Estás buscando los mejores precios de los últimos lanzamientos para figuras? Bueno, yo te recomiendo entonces que bajes a la descripción de este video Donde vas a encontrar los links de Mercado Toys Para poder seguirlos en sus distintas redes sociales Y estar al pendiente de todas sus publicaciones Porque allí vas a poder encontrar los mejores precios Tanto para figuras abiertas O figuras cerradas en sus empaques originales No solo también para figuras de Star Wars Sino también para otras figuras de otras grandes sagas del cine Y para eso puedes consultar también Si hacen envío a tu país Así puedes conseguir los mejores precios siempre Dejando estas de lado Te voy a decir que también hay muy pocas figuras del personaje Justamente sin casco Ya yendo al detalle de cómo se vería Este personaje mostrando el rostro de Kylo El rostro de Ben Solo Que justamente esta es una de las ejemplares De los ejemplares que existen Uno de los pocos que hay Hay, si no me equivoco, otra versión que tiene justamente El detalle de la cicatriz Ahí en lo que sería el rostro Esa que le deja justamente Rey en episodio 7 Y después tiene un cambio estético en episodio 8 La verdad que la figura en realidad es prácticamente esta misma Pero con lo que sería la variante del casco O sea, son prácticamente idénticas En cuanto a esculpido Las poses Las articulaciones Los detalles O sea, realmente es la misma figura De hecho, podríamos quitarle esta cabeza Y colocársela a esta Sin ningún problema Y algo interesante es que esta figura También trae una capucha removible Como estamos viendo aquí Que perfectamente se le puede colocar Es prácticamente el mismo esculpido que esta Así que perfectamente podemos usar este accesorio fácilmente En este personaje O sea, prácticamente teniendo estas dos figuras Tenemos una variante bastante interesante Para poder lograr en fotografías Para el personaje de Kylo Ren Siendo, como les comentaba Una variante bastante escasa El tema del que justamente No tenga ahí la cabeza al descubierto Y el casco como pieza individual Por separado Y por otro lado, debo comentarles Que para episodio 8 No hubieron tantas figuras De hecho, hubieron demasiado pocas Y esta, por ejemplo Es un ejemplar de las que podemos mencionar Que salió para esa película Donde podemos encontrar que el atuendo de Kylo Cambia bastante Entre una figura y la otra Donde tenemos esta parte De lo que sería como esta falda diferente Y además trae esta capa A diferencia del otro Que no trae capa Si no trae capucha Y esta capa es bastante dura De un plástico bastante rígido Que al colocarlo Le agrega mucha estabilidad a la figura De hecho, al contrario De lo que muchos piensan Esta figura se para mejor Con una capa de ese tipo de peso Que sin la capa De hecho, sin la capa Es fácilmente una figura Que cae con bastante facilidad La verdad que la mayoría De las figuras de Kylo No tienen muy buen punto de equilibrio Por otro lado, debo decir Que esta capa También sirve para otras versiones De Kylo Ren Independiente de la película Por ejemplo, si la colocamos En esta otra versión Con un pequeño ajuste Ya podemos colocarla bastante bien Y quedaría realmente Un buen ejemplar Para la película Podemos ver Cómo se vería por ahí El intercambio de cascos El intercambio de cabeza Perdón Para ver justamente Cómo se vería La versión de episodio 8 Con el rostro de Kylo Obviamente no tiene la cicatriz Pero son bastante interesantes Las combinaciones Que uno puede hacer Ojalá que en algún futuro Tengamos más versiones De este personaje Versiones que realmente Hagan valer la pena la compra Así que bueno Esto sería todo con las figuras Podemos pasar a analizar Lo que sería el accesorio Que es este sable de luz Generalmente casi todas Las figuras de Kylo Vienen con este mismo sable Con algunos que otros detalles Que van cambiando De la aplicación de la pintura Y un detalle a mencionar Sobre el sable Es que la versión articulada Viene con un sable encendido Y un sable apagado Que se puede colocar En el cinturón de la figura Un detalle bastante único Que no comparte Con otras versiones De Kylo Ren Y dicho todo esto No me queda mucho más Que agradecerles por ver este video Yo sé que a veces Los videos de la Justamente la trilogía de secuelas No tienen tantas visitas Pero sin duda Vale la pena Darle justamente un vistazo Y un repaso A las figuras Que formaron parte De esta historia Dentro de Hasbro Nos vemos en la próxima Y que la fuerza Los ha acompañado a todos Subtitulado por Jnkoil